Nuestro querido Alexena Sobrevivió Oye, lo que queda de Alexena Oye, está con nosotros Alexena O lo que queda de Alexena Alex, ¿qué te pasó? Me enfermé por andar tragando Habló el príncipe, querido público Pero mira, tú cuéntanos Y ahorita te doy el lado B de tu enfermedad Comí unos bonitos chorizo con papas De dudosa procedencia Entonces me enfermé Oye, ¿dudosa procedencia le usa a su mamá? Bueno No era de dudosa procedencia Lo que pasa es que los dejé fuera del refri Me eché unos tres pambacitos Y al día siguiente ya me sentía mal Cuando fuimos a grabar un video que van a ver después Que es el lado B Del agua de fresa más grande del mundo Ajá Y se lo van a ver después Ese día que fuimos a grabar Ya me sentía medio mal Pero dije Me empastillo, me echo unos paracetamol No pasa nada Pues ya hicimos la nota, lo que fue Llegué a mi casa Me dio temperatura Y yo dije Ah, me quedo acostado Y se me quita Me quedé acostado Me dormí Y cuando desperté Y cuando desperté ya tenía un frío Que terminé en el doctor Sí, pero Pero ahí, a ver Decía que le dolía todo Que tenía el cuerpo cortado Bueno, pero antes Decía que se sentía mal Que tenía mucha fiebre Llegamos al evento Del lado B Del lado B Del agua de fresa más grande del mundo La jarra de agua de fresa más grande El contenedor de agua de fresa más grande del mundo Y entonces Próximamente la nota aquí Próximamente la nota Del contenedor Y sus contenedoritos Más grandes del mundo Están muy bonitos Y entonces Este Alex Nos sirvieron de cenar amablemente Lo cual agradecemos Y entonces todos dijimos No, pues Alex no va a cenar Sí Porque se siente muy mal Porque enfermo Claro Y nadie teníamos hambre La verdad es que yo también dije Esto ya lo conté Pero lo voy a volver a contar Entonces Yo no tenía hambre Pero era espagueti Era chamorro Chamorro muy rico Y era un pedacito de pan Y una ensalada Entonces Buenísimo Marco Mesa me dijo Come aunque sea el pan Ajá Pícale al plato aunque sea el pan Y yo no veía enteno Ok Entonces Pero no me daba hambre La verdad es que no tenía hambre Le pico al pan Estaba muy rico Me abrió el apetito del pan Estaba muy rico Sí o no Entonces Yo dije Le comí un pedacito al pan Pues le empecé a picar el espagueti Me comí todo el espagueti Me comí toda la ensalada Y luego me comí Todo el chamorro Pero yo dije Bueno si quiera Yo me comí todo mi plato Ajá Porque Alex no va a comer Silvia no va a comer Y Marco no va a comer Alex comió todo Todo Y se estaba muriendo Y todavía Marco me estaba ofreciendo el suyo Y hasta Marco le estaba ofreciendo el suyo Pero además Alex estaba enfermo Y comió todo Pero yo pensé que se sentía mejor Porque cuando alguien está enfermo Y te da hambre Es porque te sientes mejor Dice mi mamá que enfermo Que come y Sí ¿Y eso? Pues creo que tuve que Tuve que vivir esto Para aprender la lección Sí Entonces se comió todo el plato Y luego llegamos a la casa Que es casa de todos ustedes Y entonces Alex ya venía En calidad de Muy mal Y yo le decía Alex ¿Qué sientes? Porque además yo había arreglado Mi botiquín esa mañana Y sabía perfecto Qué pastillas tenía Qué cantidad Y qué recetar Y yo en doctora Le digo Alex ¿Qué sientes? No pues me duele esto Me duele el otro Y yo saco con mi recetario Y Marco dudando de mi receta Pues sí Me duele el estómago Ah tengo paracetamolio ¿Eso? No No Me duele la calentura Ah tengo pepto No es cierto No es cierto Así lo aceptó señores y señoras No es cierto Mamá no es cierto Sí sí Y le dijo Si quieres te inyecto No No es cierto Pero eran vitaminas Me dijo Tengo el cuerpo cortado Como que me va a dar gripación Sí ya tenía la infección Y yo saqué mi caja de Tapsin Pues era lo normal ¿no? Yo jamás me hubiera atrevido A recetarle un antibiótico Jamás Pero saqué mi caja de Tapsin Porque pues le dolía el cuerpo Tenía cuerpo cortado Y luego le di Me dijo que le dolía la panza Y le di unas cositas Para restablecerlo Ah no te di vitamina C Vitamina A y B y C Pues yo le di Yo hasta le doy colágeno Y le dio no sé qué Sí le dijo Úntate este ácido hialurónico Y se te va a quitar la calentura Yo le di A mí lo que me dio mucha risa Es que yo le di el tratamiento Para un cuadro grital Pero le doy a la panza Sí Era del estómago Pero bueno Pero sí me ayudó Me ayudó las horas Toda la noche Pude Bueno un pedacito Pude dormir Ya después pues no Pues mire Ya después no Porque le dolía la panza Está como los niños chiquitos Cuando los niños son bebés No sabes qué tienen Ahí les tienes que estar adivinando Es que soy un bebé Tú igual Tú dijiste Tengo el cuerpo cortado Me estoy muriendo Pues si te estabas muriendo Pero de la panza Pues sí Pero qué bueno Estuvieron la ¿Qué era el chamorro? El chamorro Y no probé el agua de fresa Pero además muy enfermo Pero andaba por todo el evento Pero el agua de fresa Era el evento De la jarra de fresa Más grande del mundo Ajá De la jarra de agua de fresa Más grande del mundo Sí pero digo Muy enfermo Pero todo el evento Andaba con su garrafón De agua de fresa Cargando Es que según yo Ya el día siguiente Ya me iba a sentir bien Y ya me lo iba a tomar Y pues no ¿Y ya no te lo tomaste? No se echó a perder A la siguiente ya estaba echado a perder Te dije Yo les advertí a todo el mundo Esa agua mañana Ya no va a servir Aparte que Perdón Mari Le echaron el edulcorante Ajá Y pues a mí no me gusta el edulcorante Ya Pero además ¿Sabes qué? ¿Qué? Ya puedo decir Esa Era el evento Del agua de jarra de fresa Más grande del mundo El agua de jarra El jarra No La jarra de agua de fresa La jarra del agua de fresa Más grande del mundo Más grande del mundo Ajá Y El agua era de Jamaica La que estaba repartiendo Todo el mundo Y de naranja Y de naranja Eso yo no lo entendí Es que ese era un servicio como aparte No puedo yo reclamar Porque me regalaron el chamorro Estaba muy guay Miren No puedo Ustedes van a decir Mariciela cállate la boca Porque te dieron de comer Y sí La verdad No voy a ser malagradecida Porque me dieron de comer Ese día cené Aunque haya sido con agua de Jamaica Y de limón El espagueti estaba muy bueno El pan también Sí El chamorro muy rico Y cené Al lado de mis amigos Este Y de Víctor Noriega Ajá ¿Por qué no? Casualmente Entonces Y viendo cantar una fulana Que si le gusta el mango Y que no sé qué A ver La verdad es que me impresiona Que fueron a ese lugar Pero ya Pero ya platicar Ya veremos ese video después Este video después Hoy vamos a ver El lado B B De la obra de teatro Que fuimos a ver Ajá Amantes perfectos Los amantes perfectos Sí Te estuvimos esperando Que no llegue Madre y no llegaste No Es que yo tenía Mi propio drama De la vida real Ustedes Ustedes estaban En el drama De la obra de teatro Yo tenía mi drama De la vida real Que ya luego Les platicaré De ese no hay El video del lado B No Ni lo querrías ver Ni lo querrías ver Pero bueno Vamos a Pues vamos a ver la nota Cómo nos fue el lado B De este evento 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Les dije que iba a salir Lo iba a lograr ¿Cómo estás amiguito? Tengo sueño Tengo sueño Ahorita venimos a la obra De teatro ¿Cómo se llama? Los amantes perfectos Los amantes perfectos Va a haber varios Artistas internacionales Como por ejemplo De telenovela mexicana Como Victoria Rufo Ortico Pablo Montero Jorge Salinas De Gortari A Sherlyn Y vamos a ir a No sé qué vamos a ir a hacer Pues vamos a ver Cómo nos va amiguitos Recuerden seguirme En mis vlogs Ayer grabé Antes grabé No sé cuándo Los voy a subir Porque ya tengo tres Y no los he editado Bueno Ahorita nos vemos A ver cómo va Todo esto Tienes juegos ¡Gracias! 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 Creo que el target de esta obra es gente de 22, de 15 años, una pura gente adulta y de pudiente. Se ve que hay pudiente. Mucha señora Puffy. Se ve que hay presupuesto. Miren, me he arreglado todo. Pues vamos a grabar unos videitos. Y les voy contando al ratón qué tal nos fue y qué tal les fue la obra. En ese momento yo me encontraba felizmente grabando unas tomas cuando de repente... ¡Buenos noches! Y a punto de empezar una vieja loca se subió. Le aventó dinero como si fuera un stripper. Lo haciendo es ser Caroline. Toma Enrique. Hola. Mira, esta es la veciera esa hotelista. Pablo Pelititito. ¡Ah! ¿Mi señor? Arribane. ¡Arriba de él! Soy un papacito, la verdad Así mismo O sea, a mí me... 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 ¿Por qué no? O sea, nomás le dije que me hiciera un hijo ¿Cuál es el problema? No creo Bueno, pues es que él se presenta así, buenote Con ese cuerpazo ¿Y pues yo traía con qué? Traía 100 billetes de a 500 Tengo... ¿Cuánto le aventó? ¿Cuánto le aventó? Pues bastantes dólares Porque este chico está cotizado O sea, con dólares y toda la cosa Aquí no hay miseria, no hay límites Ay, pero... Pero me bajaron del escenario ¿Qué le dijeron? Que me bajara Que no era correcto que le... Que le hubiera aventado al papazote El puño de dinero O sea, y traigo más Si quiere, ahorita saliendo de los puños Pues nos aventamos ¿Qué más sería capaz de aventarnos? ¿Qué más sería para él? Pues yo... Me le aviento... Todota a él O sea... ¿Cuál es el problema? ¿No? O sea, pues... Se está presumiendo que... Que de mejor amante Que lo demuestre Chihuahua ¿A poco no? ¿Qué sintió? Pues padre, emocionada Pero... O sea, seguridad me bajó No se vale No se vale si... Si a Belinda le dieron un... Fajón pasado bien sabroso A mí no me dejaron Yo... Yo le recomiendo que le mande un mensajito Digo, te espero aquí A que si... Le mando un mensajito ¿Qué le diría si lo tuviera en frente? ¡Ay! ¡Muchas cosas! Papito, ya te lo dije Papito, ya te lo dije Que me... A ver que alguien me diga ¿Quién es este metiche? ¿Y qué está haciendo acá Encerrándose de todos Nuestros problemas familiares? Mire, Gerotita Silvana Salinas O... O la debería... No, no, es que es necesario Que hable Para que su sobrina Se pegue En qué clase de hombre Se va a casar Cuando ibas ya saliendo Sin camisa una señora ¿Te avientó dólares? No, no, no me había pasado nunca Lo hacemos de repente con... Con... Con Umar Que decidimos entrar por... Por el público Como para acercar a la gente Para hacerlo distinto Porque siempre la gente Está esperando el teatro Y la gente entra por delante Y dijimos, ah, hagámoslo De repente, visites Las que Madera Vamos a matar Encerrando Después, Un ál Visite Y así le vamos a unas entrevistas para Guanajuato Informa. Si usted quiere ver las entrevistas enteras, aquí les voy a dejar el link o va a aparecer en pantalla para que vaya y vea ese video. Y seguimos. Yo me estoy divirtiendo mucho. El personaje se presta como para eso. Y mis compañeros son lo más. Y así terminó esta obra. La verdad estuvo padre, estuvo muy entretenida, hubo muchas sorpresas. Estuvo padre como vieron un rato con los artistas. La verdad se llenó bastante, hubo dos funciones, las dos completamente llenas. Y pues aquí seguimos amigos en otro episodio de Alex Senar. Nos vemos en el siguiente episodio. Oye, buenísimo, buenísimo. Me vas a disculpar. Antes de comentar tu nota, me van a disculpar porque me estoy comiendo una empanada que nos trajo. Muy ricas. Nuestro querido Gerardo Pérez, que estuvo la semana pasada con nosotros. Gerardo, de verdad, no te hubieras molestado, pero este detalle que tuviste. De verdad, no se hubiera molestado, pero estamos en las nubes. De verdad, Gerardo, no te hubieras molestado, pero qué bueno que te molestaste porque están. Están en la gloria. Porque ya hace cinco minutos dije, ya aprendí y ahorita me fui a comer una empanada. No, 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 están de verdad buenísimas. Muchas gracias. Ahorita les vamos a enseñar la caja. ¿De dónde son o qué onda? La artesanales, creo que por ahí dicen. La artesanales. La artesanales. La artesanales. Mira, ahorita me van a ir a la caja. Para que vean cómo es. Yo tengo una en la mano. Aquí las vamos a mover. Margarida ya no esté viendo este video, básicamente. Pero mira, aquí las voy a traer Paula. Son, a ver, ¿cómo dice aquí Alex? Mira. Dice, dice, la artesanales cookies. Así las encuentran en Facebook. La artesanales cookies. Así las encuentran en Facebook. De verdad, háganse un favor. ¿En qué cámara estoy? En todas, ¿verdad? Ajá. Háganse un favor y compren, vayan a Facebook, la artesanales cookies, así como galletas, y pidan. Nosotros, yo la que tengo en la mano es de jamón con queso y granitos de elote. Ah, tenía elote. Pero me acabo de comer una de picadillo que está soberbia, señoras y señores. Y hay unas de mermelada. Qué bueno. ¿Para qué les cuento? Para volverme a enfermar. La artesanales cookies están en Facebook. Gerardo Pérez, muchísimas gracias, de verdad. No te hubieras molestado, pero, hijo, qué detallazo. ¿Qué te pareció la empanada, Marco? Buenísima, buenísima. Yo me comí una de queso con jamón y un pedazo de la de picadillo. Deliciosa. ¿Tú ya probaste, Alex? ¿De qué? Ya me eché una de igual que la tuya. Buenísimo. Porque ando medio sensible. Porque el metabolismo. Pero aquí todos le decíamos, no, Alex, no puedes comer. ¿Cómo le va a fallear a la comida, mi querido Alex? Bueno. Pues es que no la regalaron, ni modo que no probarla. ¿Verdad? Sí, pues ya. Ya si me muere una vez, pues que me muera dos. Gracias, Gerardo. Oye, este, entonces, oye, no habile que había un alma al teatro, ¿eh? Estuvo muy lleno, lo comenté en el video, eso está padre, porque pues significa que pues si hay, hay con qué, para ir a ver obras de teatro, para que traigan de ese nivel. Para ir a ver a Jorge Salinas de Gortario, ¿qué? El hombre muy, muy talentoso. Oye, yo te quiero preguntar algo, aquí entranos. ¿Cómo le haces para que Marco Mesa se deje grabar? Eh, lo, es un... No me avisa. ¿Por qué no le avisa? Me dice, estoy haciendo una prueba. Empieza a grabar y pues yo me dejo ir, porque es prueba, y resulta que no es prueba. Y está grabando, y ahí aparece. Y yo comiendo, ¿eh? Ah, mira, es que tiene talento, nada más falta... No, sí, pero no quiere, ¿no? Falta adelgazar, tiene talento, mucho talento y muchos kilos, nomás que los adelgace, pero pues no deja de comer, mira. ¿Cómo estaba, cómo se llamaba un programa de Univisión que salía el compayazo y el compayacito? Tengo talento, mucho talento, se llamaba, te vamos a mandar ahí. Muy bien. Bueno, este, ¿tú crees que, Alex, tú crees que esa señora de los dólares haya sido... ¿Tú qué estabas ahí? Yo que estaba ahí, les voy a ser muy sincero, entre la cámara, es falsa. ¿A poco? Sí, es falsa, porque después de que hubo el show, vimos cómo le fue a decir casi a un señor como de casi, casi como de, ¿quién me paga? ¿O a quién, o qué sigue después de esto? ¿O se le habrán pagado? Pues yo creo que sí, porque luego estaba detrás de, bueno, después de la obra hubo un momento donde se podían tomar fotos con las celebridades, y ese señor estaba ahí atrás, estaba siempre sube detrás de bambalinas. Entonces, ella entraba como por su casa. Entonces, yo digo que fue armado, fue show, no le salió. ¿A lo mejor ya la traen en la gira? No. No, era de aquí, porque de repente entre el público, cuando la entrevistaban, empezó a hablar de todos los municipios de aquí. Entonces, alguien que viene de fuera, no se sabe, uno solo de aquí. Yo creo que fue una bromita que le hicieron a este Cristian, se llamaba, ¿no? Sí, Cristian de la Fuente. Cristian de la Fuente. Sergio de Gortari, ¿cómo? Jorge de Gortari, ¿cómo es? No, este era Jorge Salinas de Gortari. Bueno. Pero, pues, esas son las cosas que se ve detrás de, con el lado B. Oye, pues, ya quiero ver el lado B de la jarra de agua más grande del mundo. Ese está más padre. Bueno. Nos las pasamos muy padre. Bueno, tu panza lo dirá. Muchas gracias, Alexena. Muchas gracias. 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 Y, Marco Mesa, nos vamos a la pausa, ¿verdad? Fíjate que antes de ir a la pausa, te quiero invitar a un evento. A ver, vámonos. No te pierdas la segunda edición de, fíjate, es que es complicado, Milésime GMP Weekend. ¡Guau! Esto es desde mañana 25 al 28 de mayo en San Miguel de Allende. Y, bueno, es uno de los eventos en donde va a haber cenas de altura, una colaboración entre dos chefs reconocidos internacionalmente y Garden, y un espacio de degustación gastronómica. Va a haber bodegas de vino, destilados premium, chefs cocinando en vivo y muchos más. Es uno de estos eventos, pues, de gran altura a los que nos tiene acostumbrados San Miguel de Allende. Así es que si usted tiene un tiempecito, pues, desde mañana 25 de mayo hasta el 28, dése una vuelta para que disfrute este gran evento que se llama Milésime GMP Weekend, allá en San Miguel de Allende, en donde además de encontrarse con esta gastronomía tan deliciosa, bebidas, va a haber música, diversión y mucho ambiente. Así es que ya lo sabe, desde mañana 25 hasta el 28 de mayo en San Miguel de Allende, Guanajuato. Oye, y que San Miguel de Allende está de super fiesta, eh, porque los chavos del concurso de robótica que se fueron a California se vinieron con un segundo lugar, y el alcalde Mauricio Trejo lo recibió, les dio la bienvenida y les dijo que, fíjate, el ayuntamiento, zapá por poner al ayuntamiento, que les hagan una placa donde quede asentado que los chavos se vinieron con un segundo lugar mundial en un concurso de robótica. Qué padre, porque estos chavos van a ser un ejemplo para las próximas generaciones, y qué padre que el gobierno municipal los impulse de esa manera, así que da gusto saber que así los apoya el gobierno de San Miguel de Allende. Vámonos a la pausa, sirve que, si no aparezco después del corte con la empanada, es que la voy a ir a dejar allá, eh. Ajá. No crean que me la voy a comer. La voy a guardar en la caja, así que vámonos a la pausa y regresamos. Chau.